Califican como desconcertante que Gustavo Petro haya dejado metidos a los empresarios. El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que la inasistencia al Congreso de la ANDI, el mandatario, hizo que se perdiera la oportunidad de lograr un acuerdo nacional. La no asistencia al presidente Gustavo Petro al cierre del VIII Congreso Empresarial Colombiano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en Cartagena, Bolívar, que culminó el 18 de agosto, tiene molestos a los empresarios y demás actores del sector productivo. Así lo dejaron ver algunos de estos en redes sociales donde calificaron el hecho como triste y lamentaron que haya sido la oportunidad para empezar la construcción del acuerdo nacional que tanto necesita el país ante los proyectos de reformas que se debatirán dentro de algunos días y no tiene concertación. El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es uno de los que más criticó la ausencia del mandatario. Lo calificó como desconcertante, ya que es costumbre que el presidente de turno acude al encuentro empresarial antes mencionado. Desconcertante, pero sobre todo triste que se rompa con la tradición de la presencia del presidente en la asamblea de la ANDI, a su cierre. Muy seguramente nunca, salvo por motivos de salud, ha dejado de participar el jefe de Estado en 79 años de vida de este escenario de la empresa del país, criticó Restrepo. De igual forma, apuntó que se bloquearon esperando las empresas que son los actores claves del empleo, innovación, tecnología, recaudo fiscal, sostenibilidad y desarrollo. A su vez, señaló que fue algo triste porque se perdió una oportunidad para construir ese gran acuerdo nacional, donde la empresa es y debe ser actor protagónico. Además, remarcó que en un país con estos desafíos de recuperación económica, es clave genuinamente tender puentes de trabajo en propósitos comunes y tener voluntad para hacerlo. Por lo tanto, espera que ojalá se abran otros momentos y espacios para esa construcción colectiva de un gran plan de reactivación económica. Colombia necesita que sigamos construyendo juntos, academia, sector privado, sector público, organizaciones sociales, proyectos colectivos que brillen con color de esperanza y que nos obligan a que, sin quedarnos en las orillas del puente, los recorramos y descubramos que en la mitad del puente tenemos muchos adjetivos comunes, que muchos de ellos son la esencia de un verdadero acuerdo nacional, puntualizó. El tuit de Restrepo lo respondió el empresario Mario Hernández, quien le echó la culpa de todo a los empresarios por haber invitado a Petro en el evento. No invitarlo a nada, la culpa es de quien invita, escribió. La descortesía de Petro Otro que se sumó a las críticas es el ex ministro Juan Camilo Restrepo, quien aseguró criticó la repetida descortesía de Petro, que en los últimos días fue noticia también por no aparecer en la foto oficial de la cumbre por la Amazonía unidas por nuestros bosques celebrada en Belén para Brasil, ya que llegó tarde, además porque tampoco llegó al diálogo social por la seguridad, la paz y la vida que tenía previsto también en el coliseo Bernardo Caravallo de Cartagena y terminó siendo cancelado por la inasistencia del mandatario. Restrepo afirmó que, aunque lo usual es que los gremios inviten al presidente a sus asambleas y este concurre a ellas, las cosas están llegando a un punto tal con la repetida descortesía de Petro dejándolos colgados, que uno se pregunta si vale la pena que lo sigan invitando. Petro es Diomedes de la política. Entretanto, el ex superintendente de industria y comercio Pablo Felipe Robleo comparó a Petro con el cantante de música vallenata Diomedes Díaz, ya que este último era muy conocido por no asistir a eventos en que lo contrataban. Con la no llegada del presidente al Congreso, la ANDI queda pulverizado el récord mundial de incumplimientos por Gustavo Petro superando a Diomedes Díaz. Afirmó al citar una columna que escribió para El Espectador y que tituló Petro, el Diomedes de la política. Por su parte, el economista y el senador Luis Guillermo Vélez dijo que el desplante de la ANDI es nada ante otros hechos graves que está cometiendo Petro. Nunca esperé nada bueno de Petro. El desplante de la ANDI es un hecho menor. Grave la entrega de vastos territorios a los criminales. Grave la parálisis de las Fuerzas Armadas. Grave que en la tercera parte de los municipios las elecciones estén en riesgo, señaló.